Esto no es una protesta, solo es letras a conciencia Para todo mi pueblo que es guerrero, aquí no hay ciencia Se acabó la paciencia, no creemos en el gobierno Abuso sin penitencia, México es un pinche infierno Trajón siente pa' mi gente, palabras de una demente No pienso cambiar el mundo, aunque sea solo a los presentes Que escuchan esta canción, lo digo de corazón Dejémonos de cosas y pongamos más atención a lo que pasa alrededor Porque hoy en día los presidentes solo le hacen al ruedor No expresamos por temor a represalias, por favor Si la unión hace la fuerza, armémonos de valor Miran un cholo pelón y en caliente se azorrillan Miran a alguien con poder y en corto se le arrodillan Pídele un mejor salario que no alcance al pampa diario También pídele al culero que proteja al vecindario Mejor pídele un vestuario pa' los cholos de la esquina Pa' que nos miren bien, toda la gente vecina Porque sería diferente si lo hiciera en forma fina No ocupo tener doctrina para ser buena persona Ni él tampoco vestir guango pa' saber que la detona Pinche banda piratona, sellan por las apariencias Un concurso de delincuencia y quien gana la competencia Acciones de resistencia contra el pueblo y su existencia No dejan trabajar en paz a la gente Si más ni más le quitan todo lo que tienen Mercancía con la que se mantienen Parece que zafar al pueblo es con lo que más se entretienen No, ya no más abusos, se agotan los recursos Tienen que ser justos, el pueblo es primero Solo buscan dinero, los da del mundo entero Ustedes con sus grandes sueldos y hay gente sin comer Parecen ciegos, no quieren ver Vergüenza deberían de tener Y hacer buen uso de su poder Ya cumplan con su deber Policías corruptos, diputados que solo cometen lucro Presidentes inconscientes que se dan sus grandes lujos De que sirven las leyes y no las cumplen esos güeyes Porque la justicia no existe Para el que de grande se viste Mientras gente inocente en la cárcel solo resiste Eso no tiene chiste Hacen lo que les conviene Dejan morir al pueblo y el pueblo es quien los mantiene Mientras unos no tienen ni siquiera pa' comida Ni drenaje, ni agua Y menos una escuela digna Usted es indigna porque ganó la elección Teniendo que dar despensas a cambio de una votación Que gran lección Para los ciudadanos Nos muestran como hace trance Y fácil limpiarse las manos Y los marranos Esas güeyes no hacen nada Si ven vatos pesados se hacen de gorda mirada Pero si te ven grifiando hasta te agarran a patadas Que pendejadas Que abusen de su uniforme Estoy segura No soy la única ciudadana inconforme No ponen orden Cuando en verdad se necesita Pero pa' tragar en los fotos Son puntuales a suscitar Lo que suscitan es temor a mi país Con cortinas de colores Quieren cubrir lo que es gris No Ya no más abusos Se agotan los recursos Tienen que ser justos El pueblo es primero Solo buscan dinero Lo sabe el mundo entero Ustedes con sus grandes sueldos Y hay gente sin comer Parecen ciegos No quieren ver Vergüenza deberían de tener Y hacer buen uso de su poder Solo nos quieren joder Pues ustedes juzguen Que onda Les gustó Tuvo razón en enojarse el puerco Si no Porque dije muchas verdades De los putos Así que Ustedes opinen No sé Denle like Si creen que Que es cierto lo que digo En mi canción Es de rato Banda Besos Saludos 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 Gracias.